¡Óndale! ¡Gracias! 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 Se pusieron los guinites ahí en el solecito para que digan que andaba de la playa. ¡Ah! ¡Uno con aire, pero la gente que está llegando! La que hace aquí compara Todas las buenas con la gente que se han oficinado Y por hacerle alante Todas las buenas con la gente que se han oficinado Todas las buenas con la gente Todas las buenas con la gente Y nuestros brazos no soporten el chicotero del último reparo La gente, los ganaderos La música calle y tú nos llames allá contigo Donde todas las tardes serán del truco La gloria para nosotros, Señor, nos digas Dale puertas, fuera capa Venga los cabezales, mi valiente Tu monta la ha dado por buena Amén, señores Venga la diana Y arrancamos el cariño ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la diana Y arrancamos el truco ¡Venga la diana! ¡Venga la diana! ¡Venga la diana! ¡Venga la diana! ¡Suscríbete! 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 El grito de las chicas guapas No chinguen, acá de este lado Toda la fea misma gritó En verdad, no está para saberlo Pero pues allá en casa Tengo un niño Ese niño pues la verdad Ocupa un tanque de oxígeno Tenemos todos el licitado Vamos con esto Que pasa un poco de inicio De la siguiente manera Yo he venido de muy lejos Y en este sitio Y en este sitio Campeotera, dame dinero Y en este sitio Fuebo de Chicago Que alentan ya desastruidad Conozco de los mayores Yo veo un fracaso en Europa También mi enamorada Sobre o el gaps ¡Por Carlos so Aussie! Vamos a ver ¡H answered! ¡Bien! Ahí está La muñeca Simón Nentoy Jugando su moro Aynı lo va llevando Aynı lo vaENS al campo Y se le va a pagar Y se le va a pagar Y se le va a pagar ¡Ay! ¡Aynı se puede! ¡A adjusting! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Sí! 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 Música 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 O en pilares de Cristo 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 O en pilares de Cristo